¿Qué son los momentos difíciles por los que atraviesa cualquier familia? Y es la enfermedad, el dolor, la enfermedad de un ser querido que lleva o debería llevar a estar más cercanos unos de otros. Cualquier persona ante la enfermedad se preocupa, siente la dureza de la vida y más cuando hay una enfermedad que permanece a lo largo del tiempo. Un cristiano, una familia cristiana debería ser solidario con aquellos hombres y mujeres que tienen que afrontar y que tienen que sostener la vida de un ser querido que pasa largo tiempo enfermo. No debería estar solo, no debería permanecer abandonado. Cualquier cristiano debería sentirse llamado a acompañar, a sostener con su oración, con su amistad, con su cercanía, con su cariño y también con la ayuda material a aquellas familias que sostienen la vida de un ser querido que está enfermo, que pasa por el dolor y que está sufriendo. Que nuestras familias también pueden encontrar y cualquier miembro de nuestra familia puede encontrar apoyo y nunca sienta la soledad porque se le abandonó, porque no se le quiso acompañar. Seamos también nosotros buenos samaritanos para aquellos que sufren, especialmente quien pasa una enfermedad terminal, que sienta a través de la cercanía, la misericordia de Dios, que experimente que no está solo. Un hermano le acompaña en su caminar, en su dolor, en su sufrimiento, en la cruz de cada día. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos en Centro Comercial Galerías, Multiplaza y La Gran Vía o llamando al teléfono 2260 1686. O escríbenos al WhatsApp 7897 3140 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de noviembre. Con tu ayuda formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Lumen El Salvador